Está comenzando la presentación. Yo soy el secretario de parte de Mi Mundo en Telas. Ella está explicando acerca de una nueva colección que van a lanzar al mercado el próximo año. Necesito hablar bajito, no puedo hablar duro porque están dando la presentación. Y ella está contando cómo comenzó a hacer quilt. Déjenme ponerme un poco más cerca. Como dije, no puedo hablar fuerte porque están explicando y uno debe estar callado aquí. Pero ella está explicando cómo comenzó a hacer quilt. Que vino de parte de su mamá. Esta es la nueva colección. Se llama Stonegett. Esta está inspirada en un monumento que hay en Inglaterra donde son unas, hay unas, unas rocas. Voy a dejar para que la escuchen. Es el quilt que ustedes ven allí. Es como inspirado hoy precisamente en las rocas. Está hablando como diferentes pedazos de tela. Los ha juntado. Y ella decidió que iba a buscar la manera de ponerlos juntos, de coserlos juntos. Ella estaba tratando, como ella está diciendo, de hacer una obra de arte. y tuvo la visión de hacerlo de esta manera. Otra vez pido disculpas porque no nos podemos hablar. Estoy simplemente susurrando para que ustedes sepan aproximadamente lo que ella está diciendo. Ella está explicando cómo ella llegó a la conclusión de cómo unir todos los trozos que había cortado de ese quilt. Está hablando de uno, de un quilt que ella hizo que fue, fue nombrado uno de los mejores quilts del siglo XX. Y estaba hablando lo que llaman lo que llaman la técnica del paper-pearcing. Y quería decirles también que Mari no está acá porque ella fue a otro lugar a escuchar otra presentación. Otra presentación, pero queríamos mostrarle esta. Está preguntando quién ¿Quién, quién ha trabajado con Paper Quilt Piercing? Está explicando cómo se hace, que ya ustedes conocen cómo lo han hecho, porque Mari hizo un video acerca de eso, un tutorial. Cuando están sacando todo el papel, está aplicando ella y que es divertido de ser ella. Ella está hablando de su carrera, cómo ella se encargaba de proyectos en Norcott Fabrics. Ah, sí. A ver. Esa compañía que trabaja... A buncha de maternidades que trabaja para las empresas de insur... Entonces, mi esposa y yo, nosotros vamos a no solo la escala, sino a la escala. Ah, sí. Entonces, yo trabajé con una compañía llamada Humana, que es una compañía de insur... Y yo trabajé con ellos por unos seis a diez años. Yo me dejé después de mi corazón y mi alma y me dejé en el hilo. ¿Sabes cuando decís que es ok para que ellos sepan la necesidad de lluvia? Y lo que van a hacer acá para que ustedes sepan, va a mostrar una nueva colección de parte de Norcott Fabrics que va a salir a la venta en el próximo año, el año 2019. Ella quería hacer algo con cortes de tela en forma de diamantes y así fue como hizo ese quilt que ustedes están viendo. Y ella está hablando de cómo disfrutó haciendo ese quilt. Otra vez, disculpen que no podemos hablar fuerte, pero aquí no se permite hablar, simplemente estoy tratando de susurrar. Ella es otra señora que trabaja con Norcott Fabrics, que está allá al final, que tiene lentes. Y también, como ustedes ven, caballeros que forman parte de los diseños. Y ella está tratando de explicar cómo lo hizo, qué le hicieron entre las dos, entre la señora Débora, que es la que tiene los lentes ahí al final. Ellas son las diseñadoras de esas telas, de esos modelos, de esa colección, ellas dos. Está hablando como ella disfrutó, poniendo, colocando todos esos colores de la forma en que lo hizo en los... Sí, hay poca gente porque de verdad hay aproximadamente de 15 a 20 clases en este mismo momento. Entonces, todos están distribuidos entre esas 20 o 15 clases. Como dije al principio, Mari está en otra clase y está atendiendo a otras personas que son contactos de ella. Ella está hablando de las telas sólidas, las que no tienen estampado. Y dice que para ella es un reto la manera de ponerlos, de combinarlos. Y... Ella está hablando de la serie de... 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 Bird stone, que es como... Eh... Piedras... De la naturaleza. Y... Van a enseñar un panel ahora que tiene que ver con eso. Vamos a ver si se puede ver desde acá. Voy a acercarme un poco más para que puedan verlo más fácil. Pero no puedo hablar. Pero no puedo hablar. Lo que hicimos... Estos son los patentes... Oh, bueno, pero... Ahí hay dos. Ahí hay. Estos son los patentes. Lo que hicimos fue... Porque me amabamos el papel, las labios, las caldas, las caldas, realmente queríamos enfocarnos en esa pala y intentar hacer todos los patentes de la pala. Obviamente, recientemente, nos pedimos a reducir... por ejemplo... 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 Lo que están mostrando en este momento son patrones... De diferentes... Tipos de tela... Y la manera como pueden cortarlas y juntarlas... Una vez que ya está el quilt... Que están armando el quilt. Unos tres grados... De diferentes de los Oui... Unos tres... Todos estos patentes... Era un trabajo... Sí. Así es, eso es... Unleque... Unleque... Esta es la ropa... La ropa... Es... Sí... Abrámenes... Ustedes ha logrado... En la ropa... Cada modelo principal... É... Esta es la mezcla... Eso es... La mezcla... La colección se llama Piedras Naturales. Ahora va a mostrar los quills ya hechos con esos patrones. La colección se llama Piedras Naturales. Lo que ven en el papel que está enseñando la señora son los patrones con los que hicieron ese quilt. La colección se llama Piedras Naturales. Voy a mostrar el otro quilt que hicieron con esos patrones que ustedes ven en los papeles que están en el centro de la mesa. Les voy a mostrarles un poco de lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo aquí es un picture de un patrón que ha sido pintado en un sheetado de fabrico. Les voy a mostrarles que están listos. 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 ¿Verdad? lo que están viendo en este momento es un panel que ellos tienen con esa colección y y i want to do a wedding item collection so for example i think these would be great wedding gifts in terms of a big central one also you can do the wedding signature quilt you know a lot of times people are now taking quilts and they are having the sign blocks instead of a guest one The other thing that I like to do is put little flower girl presses and little gray bear pillows with some of these little gemstones. And then luggages and totes, for example clutches and little pouches and things like that people could give for the bridesmaids gifts. And the MOG gifts and the MOB gifts. And then, of course, luggage for totes and for the honeymoon, etc. And then what I'd love to do is call it the Pretty Pretty Princess for a little girl's room who wants to just have diamonds just dripping from her room. So, for example, the bedspreads and then the pillow shams and then a little cushion like a little tuffet. Not the tuffet-tuffets that dear Sharon holds, but again, little pillows that they can put together. Y ella está hablando también que pueden hacer, pueden hacer almohadas con esos patrones. So, those are some ideas. Do you have any questions or any thoughts? Just for you. Let me go. You said before I go through these conversations, right? Sure, sure. Um, in June I had a couple of people ask if they had teached to my patterns, and I said sure, because I don't. So, I teach the actual process of how to make the Freezer Paper template. It's called Biteside Gems and Treasure Hunting, a two-day class. So, I'd love to come here to class anytime you shop anytime. But the teacher certification program is for teachers who specifically want to teach Freezer Paper by my pattern. So, I would like to say our first pattern will be the Trump Show. ¡Hola! Y, las personas están hablando, si, dan cursos para hacer el Pier 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 Pits que Mary le mostró en uno de sus tutoriales. Y está hablando de nuevos patrones que van a mostrar o van a vender de parte de Norcott. Y ahora tenemos gente de Washington State, de Virginia, de New Hampshire, de Connecticut, de Massachusetts, de Arizona, y de Calgary, El River. Creo que eso es internacional, ¿verdad? Si te gustaría saber más, me gustaría saber más. ¿Otra preguntas? Acabas de terminar, nos despedimos. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias por estar con nosotros.